No, intentar ahí moverse. Mira lo que estaba haciendo antes con mi novia. ¿Veis? ¿Se ve bien? He hecho un dinosaurio de papel por la mañana haciéndonos una videollamada y ella ha hecho otro. Oye, te ha quedado muy bien, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Es un T-Rex esto. Solo sabemos unirnos cuando las cosas van mal y tenemos que estar unidos cuando todo va bien. Disfrutar de la felicidad del día a día. Que no necesitemos momentos malos para estar unidos. Es una mierda eso. Yo me niego a jugar en ese juego. Mi juego es, yo estoy unido en las buenas y en las malas. Que no necesito un momento malo para estar unido a mi familia, a mis amigos, a mi novia. Yo no necesito que haya malos tiempos para echar de menos a mi abuelo. Y ahora lo voy a ver a mi abuelo todas las semanas. ¿Sabes lo que te digo? Yo voy a ver a mi abuelo todas las semanas. Pero ahí va. De nuevo The Cool Hunter para todos vosotros. Seguimos después. Así que online festival. ¡Abracitos, Diego! Ya sois todos míos, chavales. Ok, va a empezar el show. Se me ha ocurrido una manera clásica de empezar el show, que era como hace mucho tiempo lo empezaba. Y va a empezar con unos patrones de de lo que sería una canción que yo consideraba muy old school, muy bombo, caja, muy boom bop, muy noventero, ¿ok? Ok. Y el 3 sonando fuerte y esos cuellos ya se mueven al ritmo del bomba mientras unos litros beben. No sé a qué se bebe, pero intuyo que prefieren un ritmo de los 90 a tu pop del 2009. Dices que tienes flow, experiencia y estilo y pagas al escenario sin un micro encendido. Error de principiante, pero estate tranquilo que entro yo duro a la escena, vete yendo con sigilo. Y ahora todo el patio es mío y el público lo celebra. Si es de fuera tu negocio lo declararía en quiebra. Escúchalo, fiera, esta es la nueva era. Esto lo hace solo el nova y lo tuyo lo hace cualquiera. ¿Cómo es, familia? Esto es vieja escuela. Vamos a empezar un show de verdad, ¿ok? Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Lo traigo sin estilo y yo voy a hacer que suene clásico. Gordo como Big Pool sobre un ritmo bien básico. Tú intentas cuadrarlo y te quentas en el casi. Mientras suelto bastos textos tú te enredas como un casi. Y es que soy un tío sonando a lo vieja escuela. Como esos cero blastos, esa canción se captura. Da igual si enrimaderos o batallas en la fea. La gente lo sentía cuando aún no había colas. Todo ha cambiado y ves que el verso es insano cuando cuatro raperitos buscan canción del verano. Respeto a los padres que son poetas violentos y a todos mentores. La ciudad del viento y muchas más ciudades que aportaban sentimiento. Sevilla, BCN, Málaga, puntos de encuentro. Se escuchaban vinilos y se pasaban cassettes. En las tardes de break, con high verse en los pies. Aún no había bite, cada uno con su estilo. Mandaban las clues y el parque estaba tranquilo. Y estos packing the days son regreso a la old school. Look the nova ways. I'm feeling so my tools. Y ahora ¿qué ha pasado? Quieren haberlo mejorado. Solo con estos fraseos dejo al patio enterao. Que estos son los vastos textos que tejan tus temas out. Tan solo en primer round, yo os he dejado cao, proud. Ok, familia. Calentando motores, así como mi voz. Vamos a empezar con un show de lo más dinámico y divertido que os puedo ofrecer, ¿ok? Bien. Días buenos y días malos. Dile una cosa buena de un día bueno y una cosa mala de un día malo. Las únicas cosas buenas cuando me pongo a hacer deporte y cuando estoy con la música. Ya está. Lo único que me anima. Lo demás es como... basura todo, ¿no? Yo lo que recomiendo escuchar estos días flamenco, salsa, que yo creo que te anima bastante unas rumbitas buenas y una cosilla así. Animan bastante. Y que vaya genial, hermano. Que seguro que vale. Disfruten del espectáculo. Braves. Dice... Como piratas, navegando entre plazas, poco trapicheo pero muchas trapalas, atrapé tus alas a las dos en mi casa. ¿Sabe lo que yo sé? Sabe que no soy nada. Soy yo por instinto, no por sentirlo. Ya es el Joker, mi abuelo, su pico deliro. Si te recuerdo, cariño, es un martirio pensar que estuve contigo. Tentaciones vienen, tentaciones se van, va pagando por mis recuerdos. Big Bang, veneno para falta, la carrata es más chacatu. Siempre, ni sed, ni la mamá, loco. Yo no tiro la toalla. Ram con mensaje para dar la talla. Si quieres hablar, háblame a la cara. Si quieres conocerme, chúpame la polla sobre la cuerda. Cuida, no te caigas. El niño solo busca cacho y pide fama. Yo hago mi mierda, toda tu mierda. Deja de criticar. Un poco perdido, cabrones. A ver, a ver, a ver. Dormir 11 horas afecta positivamente, la verdad. Estar compartiendo tanto tiempo, al menos desde mi punto de vista, ya que yo suelo estar bastante fuera de casa, el de estar compartiendo tanto tiempo con mis padres, el hablar con ellos más y tal. Yo creo que eso es bastante positivo. ¿Son simpáticos? ¿Son simpáticos? Sí, sí. Me da cuenta y todo, ¿sí? Son gente maja. Por mí, si puedo, si me puedo pagar tres días sin aparecer por casa, perfecto. Ya me buscaré la vida, dormiré donde sea, me asearé como sea, pero unos tres días por lo menos. Hasta que te salude, hasta que la cámara te eche de menos, ¿no? En plan, pero hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Curco? ¿Bien, no? Una moraleja. A ver. Quiero que me dejes... Moraleja. Una moraleja. Nada, pues, yo creo que sobre todo eso, que al final por algo que nos están obligando a hacer, que es por nuestra salud, ¿no? Que estemos descubriendo, pues, eso sobre todo. Al menos yo, pues, que puedo establecer una mejor relación con mis padres y tal, y sobre todo eso, el pasar más tiempo con ellos, que casi no lo pasaba. Quiero que nos hables del show, porque va a ser algo especial, porque tú tienes una forma muy especial de recompensar a la gente que te escucha, que es que te guardas lo mejor. O sea, ahora nos vas a ofrecer lo de tu reserva especial, ¿no? O sea, esto es lo que solo usas para ti, de uso personal, ¿no? Hoy he visto nuestra foto y te recuerdo. Aunque sé que ya no estoy en tu recuerdo, me estoy volviendo loco. O tal vez, no, quizás es este mundo que no quiere que esté cuerdo. Acorde no acordarme de lo que había pasado, pero si no estoy acordado de ello que te amo. No me pidas más de un favor o me rayo. No me pidas menos de cinco si te considero hermano. Si me miras raro, no es por culpa de mis pintas. Piensa, ¿por qué llevo más sucia en la pampa? Se entiende porque el cora lo llevo como una bomba. No bailes samba, que tú no eres mi jamba. Me estoy quedando sin dedos conforme pasan los días. Los aposté por amigos no tan buenos como creía. Siempre a la defensiva con las tías. Aplicando Cate Nacho como el Inter de Milán. No juegues un partido conmigo en la cama. Si gano, digo que pierdo y te pido la revancha. La cerveza no cansa. Y aún menos si es falta doce a una de medio día. Veinticinco horas de ámbar. Y si se acaba, saca a Jane que no alambra. Y a casa todo ciego a dar la cara a la mamá. Ayudando con lo que puedo pensando en pillar la cama. Hasta que me llaman estos y me dían pa' otro tema. Él me quema, te juro que me quema. Pero estoy tan frío que todo esto me sana. Desapareceré algún día. A ver si guío mi senda, carrera de obstáculos. No paro de esquivar las piedras. Pero tú cuenta, si algo tengo cierto. Que Cenicienta no se consigue con cientos. Si quieres, ponte a echar cuentas. Súmalelo de mi bolsillo que te he jugado unos cuantos. Pa' que abrazo banco, parquecillo portal. Más vueltas que un helicóptero de la nacional. Que si el plan no sale, nos forramos y ya está. Y si no hago el plan B, hacer otra vez el plan A. Y que más me da lo que puedas pensar de mí. Si me la suda todo, más allá de la fami. Pero esto es por mis niños, nos bañaremos en Kini. Haciendo que llueva champán, el día más gris, eh. Haciendo que llueva champán, eh. El día más gris, eh. 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 Si el mundo se me pone tonto, planto los pies y para adelante. Codazo al cristal y se arranca con un puente. Echando en falta con el tiempo, cubiertos en el mantel. Se han ido unos cuantos de los cinco hasta los veinte. Que ya no hago la gilipollez de que hacía antes. Y me miras al decirte quiero. Sé que no me mientes. Que entre tú y yo no haya más que un látex. Y que no me olvides salirme al día siguiente, eh. Esto es lo que buscamos. Teníamos que haberlo hecho esto desde el principio. Haber conectado y el momento en el que coges el coche. Es genial. Lo he pensado, además. Porque he dicho, mira. No tengo mejor sitio para ponerme aquí música, tal. Me he bajado por tabaco. Me conecto al móvil aquí. Cámara insonorizada. Vamos. Sí, sí. Mejor imposible. Te veo muy bien. Te veo muy bien, hermano. Ey. ¿Qué pasa, mi guacho? Ey. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bien, hermano. Aquí estamos. Bueno, ahí estamos. Viste en casita. Como se puede. Bueno, bueno. Ya somos diez. Diez humanos. Vayan sentándose en su casa. Esto es en líneas bravas. Cuarentine Festival. Mi nombre es Diego. Me ha pedido la marcha. Mira, que majo salgo ahí en la fotito, ¿eh? Míralo. ¡Olé! 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 ¡Qué majo el Diego, eh! Con pelo. ¡Míralo! ¡Qué diferencia! Yo voy para allí, ¿eh? Yo voy para allí, hermano. Voy para allí. Ya estoy un poco desquiciado. O sea, estoy... Estoy hasta las cojones ya de estar en casa. O sea, tengo unas ganas locas de pinchar, de hacer fiestas, tío, de sociabilizar más, de salir a la calle, no solo a comprar. Pero bueno, es lo que hay y ojalá que se pase pronto. Os voy a enseñar lo que hacemos para pasar el tiempo. Pablo, Antonio y yo nos echamos unos call of duties. Así que si alguien se quiere apuntar, alguien quiere unirse al Warzone y se forma parte del Líneas Bravas Team... Ya te digo. Ya te digo. Ahí estamos en el plan. Que disfrutéis, hermanos, del show de Pablo Scratch. Así que os veo en la siguiente conexión con More, en este caso. Así que se despide Diego de la Marcha 22. Desde Líneas Bravas, tu hip hop magazine de confianza. Pablito. Un beso, hermano. Nos vemos. Nos vemos. Así que ahí vamos. Un beso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pura música Esto es more con el sol rebel Que te lo ven a recordar Y dice héroe No vengas a molestar Si hace falta huevo tierra y mar Para llevar esto donde debe estar Me cago en el... Su puta madre Es un temazo, ya lo he escuchado un día ¿Por qué cojones no se oye bien? Me cago en su puta madre Cojones pasa pues Cojones pasa Sí, sí, es por mí, pero yo a ti te veo ¿Qué te hace así como un círculo? Te hace un círculo, yo veo que te hace un círculo Oye, gente ¿Veis vosotros un círculo encima de la cabeza De propa o es solo Mi teléfono, ¿vale? Vaya, tío Vaya freeze Nos echamos el otro día más buenos Es que esos los teníamos Teníamos que haberlo grabado, que era fuego en sí Yo me acuerdo Cuando vamos a casa del vecino De larguas, tío Que nos lo gozamos mogollón ahí Freestyleando, tío Con lo de las palabricas, ¿eh? Que te ponen las palabras y... Ya lo veis, macho Está guay Querido propa Para que veas que aquí en Líneas Bravas Nos preocupamos por nuestros artistas Queremos saber cómo te encuentras ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien físicamente? ¿Mentalmente? ¿Cómo te está afectando todo esto? Bien A ver, yo creo que Este es un momento que Que todos estamos viviendo De una manera Extraña No sabemos cómo No sabíamos cómo afrontar mucho esto Pero Yo creo que me está adaptando bien, tío Estoy aprovechando Para cultivarme un poco Para pasar el tiempo De la manera más Ociosa posible, la verdad Porque tampoco es que esté estudiando mucho Pero bueno La verdad que estoy bien, tío Estoy bien mental y físicamente Me adentro en tu presente Me presento Propa de Zaragoza Así de la ciudad del viento Atento a esta obra Porque llevo muchos años Pero sé perfectamente Que este es el momento No tengo ni crew Ni grupo Ni mierdas Yo camino Solo espero que lo comprendas Si no te mueves ¿A qué esperas? Lo mejor que me ha dado el rap Está en la calle Y son los colegas Quien escucha y me conoce Ya sabe de lo que hablo Pero co Otros parece que no Fui de buenas con algunos Pero su única intención Fue sacar el lado oscuro De su corazón Y conmigo no No, no Y conmigo no No, no Y conmigo no No, no Y conmigo no Yeah Hey yo Yeah Hasta hermano ¿Qué tal Sierra? ¿Qué tal? De puta madre ¿Qué tal estás? Muy bien Aquí En el On Líneas Bravas Festival Ya casi terminando hermano Esto está a punto de terminar Solo queda arasco Vayan Vayan tomando asiento señores He visto a Saúl por ahí Veo a CQN Hermajara Si tenemos a la familia Si está Majara chico Majara grande Pero estamos Vayan tomando asiento señores Y bueno Algo positivo Yo que sé Yo diría Que está habiendo tiempo Para reflexionar Y para hacer alguna cosita Que no había hecho antes Y por ahí Tronco Hice una tarta Tío No había hecho una tarta En mi puta vida O sea Estoy hablando De uno de los máximos Representantes Del hardcore En este momento Y ¿De qué era la tarta? El chocolate Estaba de puta madre O sea Hubieras flipado ¿Sabes? No te cambias Ven Adósate A esta bomba Cámica Hace intacta Que impacta en el papel Ven Ven Adósate A esta bomba Cámica Hace intacta Que impacta en el papel Ven Adósate A esta bomba Cámica Hace intacta Que impacta en el papel Ven Ven Adósate A esta bomba Cámica Hace intacta Que impacta en el papel Sé Elocuente Y consecuente Con lo dicho Que el dolor verbal Existe Y al parecer Es capricho Y no me exculpo Me pudo el explotar contra personas atónitas Centeicónicos e insultos Me enerva la ajena que da la confianza ajena Estrágica y comedia Solo por ella vivo en condena Encadenado al misceláneo El dubitaje me corroe como si fuera un extraño Pienso en el mañana lo justo Para olvidar el hoy Sabiduría adquirida a partir de los tion Ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Ven, ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Autodestrucción inminente Estén presentes, presten atención Dejando a un lado preferentes Siete tragos suciosos es necesario Que te ques saludiendo la razón del sentido Me bien los dientes, se siente Toda inconstancia y importancia pierde Y que más habla de su historia es que menos futuro tiene Suele entretenerme, repeler buenos consejos Desde crío me metré con escoria Y yo no aumento, no me arrepiento Básicamente he creado mis propios cimientos Causo sufrimiento a mis congéneres Cada vez que el cataberre Mis actos de emergencia Deja ver que te crees Ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Ven, ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Ven, ven, abósate a esta bomba A mi que hace intacta que impacta en el papel Bueno, ¿qué estás haciendo ahí, canalla? ¿Qué estás ahí pimplando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te he visto? Pues estamos aquí bebiendo un poquito de vodka Para celebrar el cierre del festival o qué Ah, bueno, sí Que es que como el alcohol ayuda para quitar los virus Desinfectar Ya que no nos dejas salir Claro, no sé Por lo menos Éstate un algo Yo no suelo beber Y estás fumándote un cigarro Un cigarrico de liar Eso es Muy grande, te lo has hecho Te gusta fumar Te gusta fumar el tabaco Pero mucho rato, ¿no? Contundente, sí ¿Y quién gobierna el mundo? Fijaos las diferentes colonias británicas Como están situadas alrededor de De lo que yo, como terraplanista Digo que es el círculo que nos rodea Que es la Antártida Pero bueno Yo creo que hablamos el mismo idioma Al servicio de su majestad la reina Que yo creo que es la que La reina lagarto Aplausos y lágrimas de cocodrilo ¿Qué pasa? Bueno No me queda más que decir Varias cosas Para despedirnos ¿Vale? Muchas gracias Tanto a Kino como a ti Por la colaboración Siempre es un placer Muchas de nada Siempre estamos dispuestos A mover esto del rap Gente tan comprometida Y tan brava Muchas gracias a todos los participantes Muchas gracias a la gente que ha aceptado participar A todos los artistas Y a la gente que ha estado viéndolo Porque es lo más importante El distraerse en estos momentos de cuarentena ¿Sabes? Dice que entre Alguien dice que entre Antonia R No sé si sería lo más recomendable No sé Al menos necesitaré De vuestra colaboración Si queréis que entre Antonia R Para compartir un momento con Lasco Ya que lleva puesto Pues Sus galas De los días grandes Si queréis que Que aparezca Antonia R Tenéis un minuto Para llenar esto de corazones ¿De acuerdo? Y Nada Pues si cuento 387 Si hay 5 o 6 Va a ser igual Debo entrar igual Eh En un deportivo Soy más fuerte Como Toretto Rompiendo el crono El rey del tiempo Yo no predico Yo lo demuestro Se ven vuestras caras Que estáis viviendo en un circo Pero aquí el león es el que tiene más estilo Discos en vinilo Pínchalo en la disco Dj ponme el beat Que esta me la pincho Que esta me la pincho Venga sal de aquí Esto es puro hip hop Lo saco de dentro Música en la pincho Música en la pincho Música en eventos Música en eventos Noches y conciertos Música en eventos 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 Yo no predico, yo lo demuestro, se ven vuestras caras que estáis viviendo en un circo